De última hora se reporta una explosión cerca de la estación central de trenes en Kiev. Habría sido causada por los restos de un misil de crucero derribado por las mismas defensas aéreas de Ucrania. Esto, según lo ha dicho el asesor del Ministerio de Interior, es un reporte que se está llamando mucho la atención, sobre todo por la explosión tan fuerte. Lo que se entiende, entonces iba un misil ruso, entra otro misil que intercepta un misil de estos escudos que les llaman para proteger esa zona y bueno, habría dañado parte o cerca de la estación. No queda claro si la explosión realmente fue en su mayoría en el aire o qué es lo que sucede. Vamos, esto es información en desarrollo. Estaremos atentos a más información en unos momentos más. Gracias. Gracias.